Esta semana en Detrás del Espejo asistimos a la inauguración del paisaje sonoro de Ildefonso Aguilar. En el auditorio nos esperan los chicos de Musical IES para ver un fragmento de su última obra, Lo Bello de Vivir. En la laguna acompañamos a las hermandades en el Viacrucis Arciprestal, su primer acto en la calle durante esta cuaresma. El Círculo de Bellas Artes inaugura una exposición sobre Cervantes con una selección del trabajo de diseñadores y grabadores de la Real Casa de la Moneda. Esta semana hacemos un nuevo amigo, Ancor, un niño huanche que a través de sus historias da a conocer la cultura y tradiciones de su pueblo, a los más pequeños. Despedimos esta edición de Detrás del Espejo con un fragmento de la actuación de Manel Fuentes en el Teatro Guimera, en su último show, Mi vida con Bruce.